Cuando vaya a Estados Unidos, ya lo voy a encontrar, voy a encontrar esto, ¿no es cierto? Voy a ver todo hermoso, lindo. Así que apurate con los papeles, así. Los broches, muestra los broches. Los broches, mirá, mirá, estoy podrida de todo esto. Mirá lo que es. Así que cuando vaya, hijo, ya sabés, voy a vivir otra vida. Esperame. Pobrecito, cuando vengas a querer morir. Te vas a querer morir cuando vengas, hijo. Fíjate, voy a la bola.